También se desacreditan entre sí en los esfuerzos por lograr la transparencia y fiscalización. Encuentro por Guatemala y todos impulsan mejoras a la economía ciudadana. Los partidos como WINAC, URNG y Convergencia ofrecen la reivindicación social, sobre todo de los sectores más desprotegidos y la renovación del Congreso. Y la Contraloría General de Cuentas se ha visto obligada a otorgar finiquitos a funcionarios públicos que han tenido reparos por mal uso de fondos públicos. Al menos 10 constancias de inexistencias de cargos han tenido que ser entregadas tras una orden judicial. Las salas de apelaciones se han convertido en instrumentos para favorecer la entrega de estos finiquitos a empleados o a funcionarios públicos con juicios de cuentas pendientes con el Estado. Esto para poder inscribirse como candidatos a las elecciones del 6 de septiembre. Entre los aspirantes a cargos de elecciones señalados por corrupción está el exalcalde de Villanueva, Salvador Gándara, el alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, Sonia Lili Rivera, alcaldesa de San Benito Petén, el alcalde de Fraijanes, Marco Tulio Meda y la diputada Julia Maldonado. Pese a que la Contraloría ha apelado los amparos otorgados, algunos políticos han utilizado otras jugarretas legales para poder obtener este finiquito. Escuchemos las declaraciones de Carlos Mencos, Contralor General de Cuentas. Todos los días vienen o revocatorias o amparos nuevos. En consecuencia, yo diría que la próxima semana, al ritmo que hemos estado, de repente podemos recibir también algunos amparos adicionales o algunas revocatorias por parte de la Corte de Constitucionalidad, porque nosotros, si bien es cierto, atendemos la orden judicial para extender el finiquito, también apelamos y presentamos en algunos casos o curso de queja manifestando la incompetencia de parte de algunas instancias judiciales para poder atender este tipo de amparos. Recuerdo el caso de la diputada Julia Maldonado, en la cual había sido otorgado por una sala de primera instancia, no, una sala de ramo civil, y presentamos nosotros la apelación y el ocurso de queja y la Corte de Constitucionalidad revocó esa resolución. Sin embargo, el amparo también fue otorgado por una sala de lo contencioso administrativo y está vigente el siguiente amparo. Y efectivamente quedan ocho días para que se pueda realizar la inscripción de candidatos a cargos de elección popular y a la fecha figuran cuatro binomios inscritos. Algunos partidos atribuyen el retraso en la inscripción de corporaciones municipales a la emisión de los famosos finiquitos. Si hoy fueran las elecciones, la competencia por la presidencia del país se reduciría a cuatro partidos que son los que están inscritos hasta el momento. A la fecha son cuatro binomios los que ya tienen toda la papelería, mientras dos están pendientes de resolución, como es el caso del Partido Frente de Convergencia Nacional de Verificó el estatus de inscripción de su binomio. En la Controlaría General de Cuentas, cinco ventanillas trabajan en la solicitud y entrega de finiquitos y a la fecha han sido solicitados cerca de 34 mil de estos documentos, que son requisitos para realizar la inscripción ante el TCE. En el Frente de Convergencia Nacional se ha incrementado la cantidad de candidatos a postularse como candidatos a alcaldes y diputados, aproximadamente unos 106, pero de esos 106 posiblemente tenemos únicamente 20 a 23 corporaciones completas con su finiquito. ¿Por qué? Porque en el momento de sacarlo en la Contraloría se ha retardado mucho. Al haberle obligado que todos tuvieran su finiquito y no únicamente los candidatos a alcaldes, como se realizaba anteriormente, eso ha complicado mucho más las cosas. En el último proceso electoral que fue en el año 2011, la Contraloría a esta fecha había extendido alrededor de 4 mil constancias, porque el Tribunal Supremo Electoral no exigió este documento para poder formar parte de todos los documentos de soporte o respaldo para poder inscribir a los candidatos. 7.3, también tenemos que repasar lo que ocurría en este foro político que realiza la GK Guatevisión. Tuvimos la oportunidad de estar platicando, entrevistando al binomio presidencial de la UCN y esto es lo que ellos compartían con nosotros. Señoras y señores, estamos listos entonces para entrar en materia y escuchar las propuestas de los candidatos. Primer tema para abordar esta noche, economía. Las preguntas las realizará el analista que hoy nos acompaña, Nicolás Virsi. Nicolás, adelante con la primera pregunta. Sí, mi primera pregunta es para el candidato Mario Estrada. ¿Cómo piensa medir la efectividad de su gestión en el gobierno? Es decir, ¿cuál es el sistema de indicadores de gestión con el que cuenta su plan de gobierno? Nosotros en UCN hemos diseñado un plan de gobierno en el plan económico, que es precisamente la modernización del sistema económico en el país. Hoy por hoy el país no está caminando económicamente porque hace falta una serie de oportunidades o la inclusión de algunos sectores del país donde se ha incrementado la pobreza y la extrema pobreza. Nosotros queremos ser incluyentes dentro de este programa, tratando de que a través de la pequeña, mediana, dentro de la micro, pequeña y mediana empresa, los guatemaltecos puedan accesar al crédito y que también a través de las diferentes actividades agrícolas o del campo y los créditos, ellos puedan tener la oportunidad de desarrollarse. Porque lo que está sucediendo hoy es que la gente del interior de la República está inmigrando a las ciudades a engrandecer o a ensanchar el anillo de pobreza y extrema pobreza en Guatemala. Nosotros tenemos que ser generadores de oportunidades para que el guatemalteco pueda accesar al empleo y tener mejores ingresos en Guatemala. Y ahora sí damos vuelta a la página para tener más información. Exactamente, Lorraine nos sigue comentando lo que sucede en nuestros departamentos. Información de lo que sucede en los departamentos en el interior de nuestro país y ponemos en pantalla la portada de Quetzalteco. Van ocho aumentos en carne de res. Carnicería cierran dos días como protesta. En seis meses la libra pasa de 28 quetzales a 32 quetzales y el lomito llega a costar hasta 40 quetzales. Mujer víctima de asalto agredida en La Esperanza está embarazada. 136 pilotos asesinados. Procuraduría de los Derechos Humanos presenta este informe. Asesinan a fiscal funcionario egipcio Hicham Barakat muere en atentado con bomba. Esta y más información, tanto nacional como internacional, la pueden encontrar en el Quetzalteco. Y siempre en temas políticos y electorales en Jutiapa, esta mañana se tiene previsto lo que los integrantes y candidatos del partido político todos presenten una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral y ante el Ministerio Público y la Fiscalía de Delitos Electorales ante lo que consideran competencia desleal luego de que la mayoría de su propaganda en este departamento fuera destruida por desconocidos. El ambiente político empieza a subir de tono en el departamento de Jutiapa. Un grupo armado causó destrozos a las vallas publicitarias del partido Todos, que tenían la figura política de Patti Sandoval y de Jaime Estrada en la entrada a la cabecera departamental de Jutiapa. Es lamentable ver tantos problemas que se están dando con respecto a la propaganda y entre los mismos candidatos. Yo sí les quiero hacer un llamado muy cordial a cada uno de ellos que no se desesperen por el hambre al poder. Realmente creo que los que ya están en los puestos son los que más se desesperan por seguir en ellos. ¿Qué situación está viviendo Guatemala? Tanta violencia, tantas cosas que están pasando y ellos alimentándola más con actuaciones fuera de la ley. El partido político no ha hecho ningún pronunciamiento público. Será hasta que abogados presenten una denuncia formalmente ante los órganos correspondientes tomando en cuenta el agravio que causa el ambiente político allá en el departamento de Jutiapa. Presente una propaganda de altura, que es lo que nosotros esperamos hasta el momento. En el departamento de Jutiapa no hemos tenido problemas de confrontaciones ni de daños a sus propagandas. ¿Denuncia en el domingo? No, tampoco hemos recibido ningún tipo de denuncia acá en esta delegación. Estaremos ampliando la información de lo que sucede en el departamento de Altavera Paz. Sigue la información en esta hora de la mañana en tiempo real a recorrer el mundo. Vamos con Mara René y estas portadas internacionales. Bueno, tenemos que seguir conociendo lo que está ocurriendo alrededor del mundo esta mañana. Así lo vemos en el siguiente diario. En este video que nos habla que hay dos muertos, pero un hombre que se prendió fuego en un tren en Japón. Un pasajero de uno de los trenes bala de alta velocidad de Japón se prendió fuego este martes, terminando con su vida y la de otro pasajero al tiempo que provocó una humareda en el vagón. Así lo han dicho los funcionarios y los medios nipones. Al menos nueve personas más resultaron heridas, una de ellas de gravedad, la mayoría por inhalación de humos. Así daba a conocer el departamento de bomberos de Odawara, donde se lleva a cabo este suceso. Un agente de policía confirma el fallecimiento de una pasajera y también dijo el hombre que se inmoló estaría muerto también. No esperan, bueno, más víctimas. Ya dicen todas han sido rescatadas del tren, pero sí, esta mañana hubo caos dentro de este tren bala en Japón porque un hombre se prendió fuego, él muere y también otra persona. Vamos a seguir conociendo qué más ocurre en el mundo. Nos vamos con Alejín. En efecto, María René, muchas gracias. En Egipto, el fiscal general Hicham Barakat falleció tras un ataque con bomba en un barrio de la ciudad del Cairo en el hasta ahora considerado como el peor ataque contra las autoridades de ese país desde 2013. El fiscal general de Egipto, Hicham Barakat, murió víctima de un atentado bomba en Cairo. Se trata del peor ataque contra autoridades en la capital egipcia después de un intento de asesinato contra el ministro de Interior en 2013. La explosión destruyó al menos cinco vehículos y las vitrinas de varias tiendas en un barrio pudiente de la capital. Como fiscal general, Barakat llevó ante la justicia miles de islamistas, muchos condenados a muerte después de la destitución del presidente islamista Mohamed Mursi hace dos años. El mes pasado, el brazo egipcio del grupo yihadista Estado Islámico convocó a sus partidarios a atacar a jueces en respuesta al ahorcamiento de acusados de cometer ataques en su nombre. Estados Unidos tras el uso de un polémico sedante para la aplicación de inyecciones letales, la Corte Suprema aprobó de manera constitucional el método de ejecución de reos mediante esta vía. La justicia estadounidense considera constitucionales las ejecuciones por inyección letal. Según dictaminó la Corte Suprema, este sistema no viola la octava enmienda que prohíbe castigos crueles. La decisión tiene lugar después de la polémica generada tras la muerte en 2014 de dos reos en Oklahoma por una inyección de midasolam que les hizo agonizar por más de 40 minutos cuando en teoría la inyección letal debería causar la muerte en no más de 10. Sin embargo, la justicia consideró que los demandantes no pudieron demostrar que el midasolam conlleva un riesgo sustancial de dolor severo. Esto supone un duro golpe para los detractores de la pena capital en Estados Unidos, el único país occidental que todavía aplica la pena de muerte. Desde 2008 fabricantes europeos se niegan a suministrar al país las drogas empleadas en la inyección letal, lo que llevó a las autoridades de estados como Oklahoma a buscar alternativas como el midasolam. La petrolera brasileña aprobó un nuevo plan de negocios que prevé millonarios recortes de inversiones como parte de sus esfuerzos por recuperarse tras el escándalo del gigantesco caso de corrupción. El escándalo de corrupción continúa golpeando duramente a Petrobras. La petrolera brasileña controlada por el Estado anunció que recortó en casi 40% su plan de inversión para el próximo quinquenio en relación al periodo anterior, una monumental reducción de más de 90.000 millones de dólares. El llamado Petrolao asumió a la mayor empresa del país en investigaciones judiciales y millonarias deudas. Petrobras asumió pérdidas por más de 2.000 millones el año pasado tras aprobar contratos que enriquecieron a jerarcas de la compañía, a decenas de políticos y desviaron fondos para varios partidos. El escándalo ya puso en prisión a empresarios y a un exdirigente del oficialista Partido de los Trabajadores y tiene a decenas bajo investigación. 12, seguimos con más. Y seguimos con María René que tiene algunos otros temas para comentar. Vamos a ver qué es lo que nos comenta.